Portero, la repetición nos permitirá ver, es que tanto una vez más. Nocherino. Atención, atención, atención. Le ha dado un efecto perfecto. Chicharrito para el capitán. Qué buena jugada. Chicharrito. Cuadra jugada. Mira, Paco, que creo que no habrá mucha gente que se extrañe de que lo cambien al chaval. No estaba dando pie con bola. Yo creo que alguien pita incluso, pero está claro que llorar no llora nadie por este cambio. ¡Mira, mira, Paco! ¡Mira, mira! ¡No los oyes! ¡Mira cómo... Encuentra espacio. Lo intenta de volea. ¡Gol! El técnico da instrucciones para intentar convertir este gol en el inicio de una remontada y en la obtención del ascenso matemático. Y ahí lo vemos, el segundo gol en cuestión de pocos minutos. Bueno, parece que ahora mismo tienen el partido bien encarrilado. El realizador nos va a pasar la reducción de esta última acción. ¡Increíble la remontada! Ha logrado lo que parecía imposible, empatar el partido. ¡Chicharito! ¡Tiago! ¡Cuidadito con eso! ¡Gol! 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 ¡Muy bien hecho! Los jugadores abrazan con tremenda alegría porque saben que este gol significa el ascenso matemático de categoría. Pase lo que pase, el orden más encuentro. Tres a dos en el marcador. Tres a dos en el marcador. Menudo a lluvia de goles. Ya solo quedan cinco minutos del tiempo reglamentario para que termine el encuentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha parado el juego! Tenemos, ustedes podrán comprobar, sobreimpresionados las faltas que ha cometido cada equipo. El colegiado señala. ¡Fuera de juego! ¡Nocherino! El árbitro me parece Ruiz añade cuatro. ¡Sí! Esto se va a alargar demasiado, Manolo. ¡Fuera de juego! No hay para más. El árbitro señala el final del encuentro que termina con tres a dos. Recuerden que el club anunció a través de un representante que no habrá celebración oficial del ascenso hasta el final de la temporada con el fin de que los jugadores no pierdan la concentración. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.